el revolcón que se avecina en el gobierno de petro para afrontar la segunda parte de su mandato se espera que en las próximas semanas que se pueda prolongar incluso hasta finales del mes de julio el presidente de lo que sería un viraje final para afrontar los dos últimos años de gobierno el presidente gustavo petro ha reconocido tanto en espacios públicos como privados algunas inconformidades con la gestión la ejecución el desarrollo y el relacionamiento de su gobierno en muchas ocasiones ha admitido impotencia al sentir que sus órdenes que sus directrices no se trasladan integralmente y mucho menos ejecutan en la forma que él se las imagina por eso durante este tiempo de gobierno estos próximos dos años que se avecinan a su culminación petro ha encontrado muy pocos buenos intérpretes en su círculo cercano en los cuales confían delega y consulta permanentemente el presidente petro lleva algunos meses considerando bajo algunas evaluaciones internas reuniones reflexiones y trabajos cuáles son los sectores de su gobierno que han tenido un buen desempeño los que no tanto y los que definitivamente como él ha dicho pues han sido un fracaso y han ido prácticamente en contravía de lo propuesto por el gobierno para el presidente la deliberación sobre las reformas que ha planteado en el congreso y las que va a plantear nuevamente como la de la salud la laboral la pensión al la educación tienen la suerte dividida quizás siendo la pensión al la que está llegando al otro lado de la orilla con algunas modificaciones sustanciales al igual que la educación y la reforma a la salud que se volverá a radicar en un escenario mucho más distinto luego de la solicitud voluntaria de liquidación de eps como suelo en ese sentido y por una nueva reconfiguración de la procuraduría en la contraloría en la fiscalía en la defensoría del pueblo petro evalúa hacer un cambio en el ministerio de defensa no por una inconformidad general con el ministro helásquez tampoco por una mala relación hay un cansancio acusado del ministro en esa cartera cree que podría ser más útil en otros sectores del gobierno y así lo ha conversado con el presidente para la cartera de defensa se están escuchando distintos dones lo más probable es que suceda un enroque dentro de alguien que ya se parte del gobierno nacional en el ministerio de educación hay una evaluación permanente a la gestión de la ministra aurora vergara respecto a la reforma que se está adelantando en el gobierno hubo algunas inconformidades y excepciones por unos puntos que se permitieron quitar de la reforma que para el presidente eran importantes tanto en lo personal como en compromisos políticos de manera que la ministra depende mucho de esta evaluación y de cómo transcurra ese final de la reforma a la educación el ministro de minas andrés camacho será una de las fichas que muy probablemente se van a cambiar y esto no ha tenido una buena restricción energética porque si bien las relaciones han seguido tensas y con algo de incertidumbre es cierto y el sector lo reconocen que con el ministro camacho se ganó mejor comunicación mejor capacidad de establecer diálogo de trabajar conjuntamente en algunos proyectos y de templar un poco las declaraciones que se daban en el pasado por cuenta de la administración de irene bebés irónicamente en muchas ocasiones al gobierno lo termina pareciendo incorrecto y optan a veces por preferir el lenguaje más beligerante en este sector además el ministro camacho tiene a sus espaldas la cruz para nada ligera de la situación de las tarifas del caribe colombiano en donde el presidente no ha logrado encontrar soluciones efectivas y ha tenido algunas salidas en falso que según el círculo principal del presidente se deben a informaciones cerradas remitidas por parte del ministerio de minas sobre el ministerio del interior luis fernando velasco hay una indudable intención de ejercer un cambio en esa cartera consideran que velasco está muy quemado por el escándalo de los carros tanques de las declaraciones de pinilla las declaraciones del señor ormeo lópez y si bien velasco ha sido valiente al defenderse y así lo reconocen en palacio interpretan que la ficha de él está lo suficientemente desgastada como para enfrentar dos años más velasco pasaría a un cargo diplomático uno de los puntos claves del debate de la nueva reforma a la salud pasa por cambiar al ministro de salud que es como las costillas los pechos o el riñón de gustavo pedro guillermo alfonso jaramillo las relaciones los puentes con la industria medicada son totalmente nulas con el congreso aún peor y esto no le garantiza al gobierno un puente efectivo mínimo de comunicación de manera que en salud también habrá un cambio en el sena hay una preocupación que el presidente ha expresado en distintos momentos y es el poco protagonista la poca ejecución y casi nulo liderazgo del director del sena quien fuera congresista del partido verde ese va a ser uno de los primeros cambios que el presidente va a hacer y el presidente quiere un papel mucho más activo el sena en sus dos últimos años sobre todo en las regiones sobre catalina velasco no se descarta un cambio no para que salga el gobierno eso no va a pasar eventualmente la señora velasco podría ir a la cartera de educación y la señora velasco ha expresado que está disponible a ir hacia donde el presidente petro le indique que debe ir además es cierto que si se quiere mejorar las relaciones con el sector de la vivienda más en un momento en donde el presidente quiere reactivar una de las industrias más importantes que genera más de un millón de empleos en época de estancamiento económico no se descarta que puedan existir otros cambios hasta el momento el presidente ha destacado en privado la labor del ministro de las telecomunicaciones mauricio liscano también la gestión que ha hecho el ministro william camargo para gustavo petro ha sido un aliado incondicional en distintas batallas del gobierno y considera seguirlo manteniendo en este cargo se están analizando algunas transiciones en entidades descentralizadas en gerencias y muy probablemente pues esto tenga lugar en medio de todo este revolcón de gobiernos que el presidente petro está pensando en un entidad y y y y y